La noticia corrió como pólvora en las redes sociales. El popular sitio de noticias de la farándula, TMC, publicó en la mañana del jueves 21 de abril de 2016 que el hijo pródigo de Minneapolis, Prince, había sido encontrado muerto en su casa de Peasley Park. La confusión inundó las redes los minutos posteriores a la publicación del hecho. Sin embargo, la triste noticia fue confirmada por la agente de Purple One, Yvette Noel Schur, en la agencia de noticias Associated Press. Aún no existe información precisa sobre las causas de la muerte del músico. Sin embargo, ante la sorpresiva noticia, colegas y fanáticos han expresado su pesar a través de las redes sociales. Prince Roger Nelson nació en Minnesota, Estados Unidos, el 7 de junio de 1958, y es considerado uno de los músicos más influyentes de finales del siglo XX. Los jingles comerciales, las sintonías de televisión y un viejo piano fueron los elementos para que el pequeño artista liberara desde temprana edad el talento musical que corría por sus venas. Pues con tan solo 7 años de edad y después de dominar a la perfección el tema de la popular serie de televisión de los años 60's, Batman, Prince escribió su primera canción. Durante su adolescencia se convirtió en multiinstrumentista. Tras conocer de principio a fin el marfil del piano, pasó a las afiladas cuerdas de la guitarra eléctrica, elemento que dominó de manera inmediata siguiendo el estilo de uno de sus ídolos musicales, Jimi Hendrix. De hecho, gracias a la habilidad conseguida en las seis cuerdas, Prince es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia. Sin embargo, los superpoderes musicales de El Príncipe no pararon en la guitarra, pues consiguió dominar cerca de 30 instrumentos musicales, hecho que demostró en 1978 cuando grabó su primer material discográfico, For You, en el cual ejecutó las notas de todos los instrumentos que se escuchan en la placa. For You fue solo el inicio de una extensa y controvertida carrera, donde la sensualidad y el virtuosismo, la provocación y el alto contenido sexual fueron elementos clave a lo largo de 39 discos de estudio, en los cuales coqueteó con ritmos como el funk, el soul, el jazz, el rhythm and blues y el rock. El éxito masivo llegó con el disco Purple Rain, producción musical que colocó más de 15 millones de copias en Estados Unidos y que estaba concatenada con la película del mismo nombre. La placa le otorgó a Purple Yoda tres premios Grammy y un Oscar por Mejor Banda Sonora. A lo largo de 48 años ininterrumpidos de carrera musical, Love Symbol cosechó éxitos de todo tipo, rompió marcas de asistencia en sus giras mundiales, trabajó con cientos de músicos, tanto emergentes como consolidados, y hasta cedió tiempo de hacer apariciones esporádicas en cine y televisión. La trayectoria de Prince fue reconocida en 2004, esto al ser ingresado en el Salón de la Fama del Rock. En 2007 fue el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl y un año más tarde fue artista principal del Festival Coachella, situación que propició que su música llegara a nuevas generaciones de escuchas. Actualmente, Skipper se encontraba agendando fechas al tour Prince Spotlight, piano and a microphone, el cual se presentaba en un formato que brindaba mayor intimidad entre el músico y su público, pues interpretaba sus temas sin banda de apoyo, solo se mostraba en el escenario él y su piano de cola. Con información de Orlando Oliveros, Notimex.